¡Gracias! Largaron el clásico Ignacio Corrías. Sale decididamente a hacer la volantilidad por el centro de la pista el 7 Express Smart. Lo vienen parlando por el lado interior de la pista y pasa a comandar el 3 Salmone. Cerca viene corriendo por dentro de uno, Retracto, cuarto ubicación para el 8 Hip Tifón. Los competidores van en busca de llave, la señal de los 1.100 metros. No hay variantes como puntero. El 3 Salmone enseña el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 7 Express Smart. A la tercera ubicación, abierto, viene corriendo, ganando el 8 Hip Tifón. Cuarto ubicación por el centro de la pista, lo viene haciendo el 4 Hattin. Luego viene corriendo por dentro de uno, Retracto, a cuatro cuerpos, lo viene haciendo abierto el número 5 Magnificent. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros con lucha en la verantera. Por dentro del 3 Salmone, abierto, lo viene haciendo el 7 Express Smart. Viene ganando treno rápidamente por el centro de la pista, el 8 Hip Tifón. A la cuarta ubicación por el lado exterior de la pista, lo viene haciendo el número 4 Hattin. Enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Domina el 7 Express Smart. Saca el pescueso de ventaja sobre el 8 Hip Tifón, que abierto, va resueltamente en busca del puntero. En lara carga viene atropellando el 4 Hattin. Último 150 metros, Perdico domina el 8 Hip Tifón. El tiro de ventaja sobre el Express Smart. Último 50 metros, Perdico 8 pescuesos de ventaja sobre el 7, que vuelve por dentro. Van en busca del disco con WP William Pereira. El 8 Hip Tifón, medio cuerpo de ventaja sobre el 7 Express Smart. ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.